Hola, buenas tardes mis creativos y Emprende Lovers. Ya tenía rato que no los veía por aquí. Esta fue una clase así de repente, pero bueno, aquí estamos cumpliendo con su clase el día de hoy. Vamos a decorar una manzana. Ya se vienen las fiestas patrias, así que vamos a decorar una manzana con temática de Frida Kahlo. Espero les guste. Voy a esperar unos minutitos a que se vayan conectando algunas personitas para comenzar a decorar nuestra manzana. Hola, Lore, ¿cómo estás? Ya se están conectando algunas. Mis creativos, creativas y Emprende Lovers. ¿Cómo están? Escríbanme para ver si se ve bien, si se escucha bien y comenzar con la clase. Hola, Lorendita, buenas noches. Laurita Morales, ¿cómo estás, hermosa? Por favor, háganme saber si se escucha bien y si se ve bien para poder comenzar con la clase. Hola, Rubi, ¿cómo estás, hermosa? Hola, Mari, dormita, buenas noches, hermosa. Ahí les están compartiendo las moderadoras, doredores. Les está poniendo la lista de ingredientes y materiales que vamos a utilizar. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Un beso. Hasta allá. Hola, Pani. Acabo de ver a Pani, por cierto. Gracias, bendita. Ya les están empezando a compartir la lista de ingredientes. Hola, Chivis, ¿cómo estás, hermosa? Mar Torres, hola, hermosa. Brendita Romero, ¿cómo estás, Brendita? Espero que estén muy bien, chicas. Miren, se escucha, pero se corta un poquito. Espero que esto se vaya mejorando. La verdad es que ya estuve checando. Hasta Bolivia, un saludo, claro que sí. ¿Despasado? Yo creo que sí, chicas. A lo mejor se va a oír un poquito despasado. No sé, tengo problemas aquí con mi internet. Pero espero que esto se pueda arreglar porque la verdad es mucho problema todo esto. Se escucha cortado. Me dicen que todo perfecto. A veces se pueden volver a salir y entrar y ver si sí es el problema de esto. Gracias, Paulinita. Gracias, gracias. Si no, de todas formas, chicas, si se corta un poquito, yo creo que va a estar, voy a estar explicando paso a paso. Ustedes pueden ver, si no me escuchan, pueden ver cómo voy a estar haciendo todo esto, ¿vale? Hola, Anita, Max, ¿cómo estás? Entonces, voy a comenzar. A lo mejor no se escucha bien, pero vamos a poner atención a la clase para que podamos hacer nuestra manzana. Hasta Coajimalpa, un beso. Muchas gracias a todas por estar aquí. Vamos a comenzar con la clase. Ya somos 60, yo creo que somos suficientes, así que vamos a comenzar, ¿ok? Voy a bajar la cámara, bajo la cámara para que ustedes vean cómo vamos a hacer nuestra manzana, ¿ok? Muy bien, chicas. Primero y antes que nada, yo aquí tengo mi manzana, está limpia y seca. Tengo mi palito de madera, ¿sí? Y aquí tengo mi chocolate sucedáneo, en este caso yo elegí amarillo porque amarillo es un color muy vivo, ¿sale? Entonces, voy a poner a calentar mi chocolate sucedáneo en el microondas. Son 30 segundos, lo saco, lo voy a volver a meter al microondas nuevamente 30 segundos. Al momento que yo lo saque, lo voy a mover con mi cucharita para que no se queme. Recuerden que el horno de microondas centra el calor y si ustedes no lo mueven, se les puede quemar, ¿ok? Entonces, vamos a meter al microondas los primeros 30 segundos. En lo que está en el microondas, voy a tomar mi palito y voy a atornillarlo a mi manzana, justamente en la parte del centro, hasta que quede bien fija. ¿Ya vieron? Ahí está. Ya casi terminan los 30 segundos para mostrarles cómo sale el chocolate después de los 30 segundos, ¿vale? Aquí ya pasaron 30 segundos, ¿sí? Las moderadoras se me pueden ayudar a a lo mejor ir describiendo un poco. Pasaron 30 segundos, voy a mover mi chocolate, ¿ya vieron? Ahí está. Lo muevo. Lo muevo. Y voy a volver a introducirlo a el horno de microondas nuevamente 30 segundos, ¿ok? También lo pueden fundir a baño María, ¿sí? Lo pueden fundir a baño María, es cualquiera de las dos opciones, el chiste es que derritan o fundan más bien su chocolate para poder cubrir su manzana, ¿vale? Estoy tratando de ver, chicas. Sí, hay unos poquitos de problemas con el audio, me avisan. Este ya es el segundo laxo en el que metí mi chocolate al horno de microondas. ¿Ya vieron? Es el segundo lapso de 30 segundos. Todavía le falta, pero miren, ya se va, ya se va fundiendo, ¿sí? Esto depende mucho de su horno de microondas, ¿sí? Entonces voy a ponerle aproximadamente otros 20 segundos, no más, para que termine de fundirse perfectamente bien, ¿ok? Si ustedes se pasan de tiempo, lo que les va a pasar es que pueden quemar su chocolate, ¿vale? Déjenme ver, porque de repente dejo de ver los comentarios. Muy bien, aquí ya tengo mi chocolate fundido, fíjense bien. Aquí ya está fundido, ya está líquido. Esta es la soltura que debe de tener mi chocolate. Y voy a comenzar con el siguiente paso, fíjense bien. Voy a tomar mi manzana, voy a inclinar mi platito, y voy a comenzar a cubrir mi manzana de arriba a abajo. En este caso no voy a cubrir la parte de arriba, porque quiero que se vea. La verdad es que ahora quiero que luzca mi manzana. Voy a bajar de manera firme, para que caiga todo el chocolate, y vean, les queda su manzana lisita, lisita. Yo aquí tengo abajo una hoja de polipapel, en la que mi chocolate va a comenzar a secar, ¿ok? Ahí está. Vamos a dejar que seque. ¿Cierto, chicas? Bueno, miren, esta manzana no la voy a vender, no la voy a regalar, ni nada. Es únicamente para que ustedes vean el procedimiento. Ustedes no se apuren. Si le quité o no le quité la etiqueta, esto únicamente es para mostrarles cómo se hace en la clase, pero no es para absolutamente nadie. Esta manzana únicamente es de muestra, ¿ok? Ustedes no se preocupen por eso. Vamos a dejar que seque nuestra manzana, y la voy a pasar acá al lado para comenzar a hacer los detalles de fondant. Matilde, no se preocupen, vuelvo a repetirles. Esta manzana no es para nadie, es únicamente como muestra, para enseñarles cómo hacer esta decoración. Ustedes no se apuren. No es para absolutamente nadie, no va a ser ingerida por nadie. No se apuren. ¿Ok? Aquí me ven bien, porque vamos a comenzar a trabajar nuestro fondant. Sí, Mari, Mari del Pilar, se puede meter al congelador incluso, pero primero tienes que dejarla templar a temperatura ambiente, luego la metes al congelador unos 3, 4 minutos. No más, porque tú puedes hacer que tu chocolate se quiebre. Yo siempre la dejo a temperatura ambiente, a menos que haga mucho, mucho calor, sí la llego a meter al refrigerador. Pero primero tengo que dejar que se temple, porque si ustedes la meten terminando de cubrirla, lo que va a pasar es que va a haber choque de temperaturas y se les quiebra su chocolate de inmediato. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar, chicas. Miren, yo aquí tengo fondant. Tengo fondant de varios colores, ¿sí? Aquí no les puede faltar el color carne, porque pues es el color del que va a ir la carita de nuestra Frida. Pero vamos a hacer un fondo rojo. Rojo, no, rojo no. Vamos a hacer la carita de nuestra Frida, fíjense bien. Yo me voy a poner tantita manteca vegetal. Yo normalmente no trabajo con azúcar glas o maicena, a menos que haga mucho, mucho, mucho calor. En los lugares donde hace mucho calor, sí se trabaja azúcar glas o maicena. Yo con la manteca, amaso bien mi fondant sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, voy a aplanar mi fondant color carne. Y voy a cortar un círculo para hacer la carita de mi Frida. No lo quiero muy delgado, ¿eh? No lo quiero tan delgado. Voy a... Aquí tengo cortadores de diferentes tamaños, miren. Aquí están. Entonces, voy a medir con mi cortador más o menos el tamaño del que quiero mi cabecita de Frida. ¿Sí? A que luzca mi manzana. Yo voy a utilizar este que es aproximadamente de unos 5 centímetros. ¿Ok? Entonces, voy a cortar... ...mi círculo. Ahí está. Acuérdense que cuando usamos fondant, terminando de usarlo, lo metemos a nuestra bolsita para que no comience a resecarse. ¿Ok? Voy a reservar mi carita, la carita de mi Frida, la voy a reservar aquí arriba. Y voy a cortar, voy a aplanar mi fondant negro. ¿Ok? Aplanamos el fondant negro y voy a hacer o voy a cortar un círculo del mismo tamaño que el mismo tamaño que el círculo de la cara. ¿Ok? Ahí está. Voy a cortar un círculo del mismo tamaño que la cara. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es que con mi cúter o exacto... Aquí anda mi cúter o exacto. Voy a cortar una cortina. ¿A qué me refiero con cortina? Fíjense bien. Voy a hacer dos cortes. Así y otro al otro lado. Esta es una cortina. ¿Ya vieron? Eso es todo. Y qué es lo que voy a hacer a mi cabecita, la cabecita de mi Frida. ¿Sí? Con pegamento para fondant. Por cierto, si quieren saber cómo hacer pegamento para fondant casero, es el que yo utilizo. Miren, yo lo tengo aquí en este botecito. Siempre hago mi fondant. Pueden visitar mi canal de YouTube. Y ahí viene cómo hacer el fondant, el pegamento para fondant, chicas. Este yo lo hago y es más padre que ustedes lo hagan porque le dan el espesor que ustedes quieran. ¿Sale? Entonces, voy a pegar la primera parte de su cabellito sobre la carita de mi Frida. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Ahí va. Astrid, buenas noches. Ok. Vamos a continuar con el siguiente paso. ¿Vale? Estoy viendo sus comentarios, chicas. De repente. Nada más que... ¡Ay, Dios! Ya. Ok. Vamos a comentar. Voy a tomar... A comenzar. Voy a tomar nuevamente mi fondant negro. Aquí está. Voy a bolearlo. Es decir, a amasarlo un poquito. Y vamos a reservar la carita. Voy a comenzar a hacer un gusanito. ¿Sí? Así como hacíamos los gusanitos de plastilina cuando éramos pequeñas o pequeños. Así voy a comenzar. Fíjense, yo me estoy ayudando de mis manos. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo... ¿Para qué? ¿Para qué me ayudo con mis dedos y con mis manos? Para tratar de que quede lo más parejito posible. ¿Sí? ¿Ya vieron? Lo más parejito posible. No vamos a usar tanto, pero... ¡Maguí! Los moldes. Están padres. Están padres, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Ya que tenemos una tirita. ¿Sí? Ya que tenemos una tirita. Voy a doblarla de esta forma a la mitad. Y voy a comenzar a dar vueltas. ¿Sí? ¿Para qué? Porque vamos a hacer una trenza. Entonces, fíjense bien. Comienzo a dar vueltas. Fíjense bien. Ahí está. Ahí está. Y se va haciendo trenza. ¿Sí? Ahí está. Ahí tengo mi trenza. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a medir, porque voy a pegar mi trenza en la parte de arriba de mi cabeza. ¿Sí? Entonces, ya que tengo medida mi trenza, más o menos es hasta aquí. ¿Sí? Cerramos nuestra bolsita de fondant. Ya tengo medido esto. Voy a poner pegamento para fondant en la parte de arriba. ¿Sí? Y voy a pegar mi trencita. ¿Ok? Así va quedando la cabeza de nuestra Frida. ¿Vale? Pegamos súper bien. Ahí está. Y vamos a reservar nuestra cabeza. ¿Ok? ¿Para qué? Vamos a comenzar a hacer florecitas. Aquí, les doy dos opciones. ¿Sí? Fíjense bien. Hay varios moldes de silicón. ¿Sí? Hay varios moldes de silicón, como este, donde vienen varias florecitas individuales. ¿Sí? O también hay cortadores pequeños como estos. Estos vienen de tres tamaños. ¿Sí? Pueden utilizar cualquiera de las dos opciones. Hola, Maggie. Cualquiera de las dos opciones. En este caso, para... Voy a utilizar las dos para que vean cómo se utiliza. La primera. En molde de silicón, voy a tomar... Lo que es un poquito de manteca vegetal. Un poquito nada más. ¿Sí? Y voy a poner en la cavidad un poquito. Esto me va a ayudar a que se deslice rápidamente. O a que se despegue más bien rápidamente mi figura de fondant. Voy a tomar un poquito de fondant. Déjenme ver alguna pregunta. Creo que no, ¿verdad? El molde de... El molde de silicón. Este no, chicas. Este es de Wilton. Este es de marca Wilton. Y la verdad es un poquito caro. Pero sí tenemos moldes de flores diferentes. Pero que les pueden ayudar, ¿eh? O sea, no, este mismo no lo tengo. Pero sí tenemos varios. Ahí, contáctenme al final. Fíjense, esto es una bolita. Es muy pequeñito. De hecho, lo que vamos a utilizar es muy poquito. De hecho, sobra. ¿Qué es lo que hacemos? Me pongo tantita manteca en mi dedo. Y con mi dedo voy a jalar. Y quito el exceso. ¿Ya vieron? Es súper fácil. Ahí está. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Estos moldes lo que tiene es que son flexibles. Entonces, tú lo puedes doblar. Y sacas tu florecita. ¿Ok? Así vamos a hacer varias florecitas. Yo ahorita voy a hacer otra roja de este estilo. Y nos vamos con los cortadores estos que les mostré. ¿Sí? Para enseñarles cómo se hacen florecitas con esos cortadores. Ahí está. ¿Ya vieron? Aquí está mi segunda florecita roja. ¿Sí? Ahora, voy a hacer florecitas de diferentes colores. Porque el chiste de Frida, pues, es que tiene muchos colores. Muchos, muchos colores. Entonces, voy a utilizar azul, por ejemplo. Vamos a hacer azul, florecitas azules con los cortadores. Entonces, le puse tantita manteca vegetal para que no se pegaras allí. Fíjense. Voy a aplanar mi fondant. Ahí está. Y aquí tengo estos cortadores. ¿Ok? Entonces, estos presiono, marco y ahí corta. A veces suba el fondant, dependiendo del grosor del fondant. Voy a hacer una pequeña. Aquí queda fondant. Y lo único que hago es aprentar. Y solito, el deber ser que debe salir. ¿Sí? Déjenme enseñar. Ahí está. Es una pequeña florecita azul. Estoy haciendo una pequeña florecita azul. Voy a hacer otra grasita. Este sale y avienta. ¿Ya vieron? Ahí está. Así hacemos las florecitas con estos cortadores. Les pueden... Les pueden servir, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. Yo ahí tengo ya de dos colores. Vamos a hacer otras más. ¿Qué les parece? Moradas. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer de muchos colores, chicas. Porque, pues, vuelvo a repetir. Frida es... Está llena de color. ¿Sí? Entonces, voy a tomar... Mi fondant. Acuérdense, presiono. Quito exceso con mi dedo. ¿Sí? Y esto es facilísimo. Porque doblo. Y ahí está mi florecita. ¿Ok? Hago otra más. Voy a hacer otra más morada. Esta ya está salido, miren. Más o menos ya le calcule. Ja, ja, ja. Ahí está. Y así, sucesivamente, vamos a hacer varias florecitas. Vamos a hacer otra... Otra... Déjenme ver... Rosa. Rosa para que, pues, se vea... Se vea padre, ¿no? Se vea bonita. No les pedí, se me pasó pedirles, perlitas comestibles. Si tienen perlitas doradas, mucho mejor. O plateadas. O diamantadas. Porque lucen muy padre. Vamos a usarlas para hacer los aretes de frida. ¿Sí? Quitamos exceso, porque aquí ya tiene exceso. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya tengo mis florecitas. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una más... Una más amarilla y ya. ¿Sí? Nada más una más amarilla. Si les sobran flores, las pueden poner en la manzana. Ya directamente ahí en la otra parte de la manzana como decoración extra. Ahí está. Otra amarilla. ¿Ok? Fíjense bien. Voy a empezar a pegar mis florecitas. ¿Sí? Voy a empezar a pegar mis florecitas en esta parte del cabello. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, quiero una amarilla. Le pongo un poquito de pegamento. Voy a poner una amarilla en la parte del centro. ¿Sí? Ahí está. Y así voy a ir pegando... Mis florecitas... A como yo las quiera... Para ir decorando el tocado... De Frida. ¿Sí? Aquí tengo las rosas. Vamos a poner las rosas. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo... A mí se me ocurre poner las rojas sobre las azules que hicimos medianitas. Ahí está. ¿Sí? El chiste es que ustedes dejen volar su imaginación. ¿Sí? Vamos a poner las moradas. No veo sus comentarios, chicas. Pero, si tienen alguna duda, al final, con todo gusto, les voy a ayudar a resolverla. ¿Vale? Ahí está. Vean qué bonito el tocado. Ahí está el tocado. ¿Ok? Ahora, voy a tomar las perlitas que yo les decía, las perlitas comestibles. ¿Sí? Con mi modelador. Estos sí los vendo, chicas, ¿eh? Los modeladores para fondant. Voy a hacer un agujerito terminando el cabello. ¿Sí? Voy a ponerle un poquito de pegamento para fondant. Y voy a tomar dos perlitas color dorado. En este caso, yo tengo aquí unas diamantadas. Y vean qué bonito luce. Estos simulan ser, obviamente, sus aretitos. Aquí los pegamos bien. Y miren, aquí están sus aretitos de Frida. ¿Cómo ven? Ahí ya tenemos casi nuestra Frida. Casi. ¿Qué falta? Fíjense bien. Voy a ir por mi matizador y mi plumón o pluma negra de tinta comestible o no tóxica. ¿Ok? El matizador se los puse, bueno, es opcional, pero le va a dar mucha vida a su Frida, ¿eh? A Frida le va a dar mucha, mucha vida. ¿Sale? Entonces, aquí yo tengo mi matizador. Gracias, hermosas. Aquí está mi matizador. Acuérdense que para usar el matizador hay que usarlo de la parte de la tapa, porque si lo usamos directo de acá del botecito es demasiado color. Voy a ayudarme con un pincel, ¿sí? Me voy a ayudar con un pincel y voy a comenzar a ponerle unas chapitas a la cara de mi Frida. ¿Sí? Ahí está. ¿Vean qué padre se ven las chapitas? Esto le va a dar mucha, mucha vida. ¿Ok? Y ahora le vamos a pintar, normalmente dejen secar su fondant, ahorita pues tenemos el tiempo medido, ¿vale? Y lo voy a hacer en estos momentos, pero si pueden ustedes, dejen secar un poquito su fondant para que puedan pintar sobre él sin ningún problema. ¿Ok? Con su pluma o plumón de tinta comestible o no tóxica, vamos a hacer sus cejas, que en realidad nosotros decimos que es una ceja, pero pues son sus dos cejas. Era muy cejona Frida, pero hermosa. Ahí está. Y listo. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó la carita de nuestra Frida. Ahí está, ¿vean qué bonita se ve? ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo aquí ya tengo mi manzana. Aquí está ya mi manzana. ¿Ya vieron? Ya está cubierta. Totalmente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar chocolate, del que utilizamos para cubrir nuestra manzana. ¿Sí? Y vamos a pegar nuestra Frida con chocolate. ¿Por qué no lo pegamos con pegamento para fondant? Porque esta figura pesa. Si ustedes lo pegan con pegamento para fondant se puede caer. Entonces yo lo que quiero es que esté bien fija mi figura. Aquí mi chocolate todavía está derretido. Así que voy a tomar un poquito de chocolate. Tengan mucho cuidado. Tampoco vayan a hacer un batidero. Solamente un poquito de chocolate. ¿Ya vieron? Y voy a pegar mi Frida. Vamos a ver siempre cuál va a ser el frente de mi manzana. Yo estoy viendo que este es el frente de mi manzana. ¿Ok? Entonces justo aquí voy a pegar mi Frida. ¿Sí? Ahora yo les di hace... En mis cursos siempre les doy un tip. Aquí la tenemos que dejar así a que seque un poquito. Pero les voy a enseñar algo. Denme un segundito. Ahorita les voy a enseñar un tipsazo. Tips, sa, sa, sa. Una de tip. Si ustedes tienen en casa uno como estos que es un platito. Lo que pueden hacer, fíjense bien, es lo siguiente. Vamos a poner el polipapel en el platito y voy a acostar mi manzana. Para no estarla deteniendo. Sino que seque justo así. ¿Ok? Y así vamos a dejar que seque la manzana. ¿Cómo ven? Ahora, vamos a ponerle algún otro detalle a... Yo creo que a esta manzana merece algún otro detalle. Así que vamos a ponerle otras dos florecitas. ¿Qué les parece si hacemos una flor roja? Que ya se me perdió. Acá está. Dos florecitas rojas. Vamos a hacerle dos florecitas rojas. ¿Quieren que les enseñe de una vez cómo hago los toppers de mis manzanas? Mucha gente me ha preguntado que si los mando a imprimir o yo los hago. Les voy a decir una cosa. Yo los dibujo. Entonces, si quieren que les enseñe a hacer uno sencillito, se los puedo enseñar a hacer sin problema. Como ustedes me digan. Si ustedes quieren, les puedo enseñar. De una vez. Ya que estamos aquí encarreradas y encarrerados, se las puedo enseñar sin mayor problema. Esta, esta no, no, me la vendieron sin marca, pero la compré en una tienda de repostería. ¿Sí? Este, ahí en portales. Así se las venden. De hecho, se las venden en bolsita. ¿Vale? Miren. Pero también, eh, hay marca, hay marca, eh, he visto que Mabaker tiene, Mabaker vende, vende plumas o plumones. Ok, chicas, ahorita les enseño cómo hago mis toppers de mis manzanas. Es muy sencillo, lo único que sí, pues, necesitan tener sus plumones, sus plumones de varios colores para que puedan hacerlos con varios colores. Pero ahorita hacemos uno sencillito, ¿vale? Miren, de aquí tengo mis manzanas, eh, mis flores. Aquí están mis florecitas. Entonces, les voy a poner un fondo, híjole. Bueno, las vamos a dejar así sin fondo. Miren. Aquí yo debería haber secado mi chocolate amarillo. Ahí está. Y vamos a pegarle estas flores, como son flores pequeñas y son flores que no pesan, vamos a ponerles el pegamento para fondant. Estas sí se pueden pegar con pegamento para fondant, ¿sí? Entonces, yo les pongo un poquito de pegamento para fondant a cada una. Y las vamos a pegar en esta parte. Para que se vea bien bonito. Ustedes pueden ponerle más florecitas, más detallitos. Pero vean qué hermoso se ve. ¿Ya vieron? Así queda bien bonita nuestra manzana de Frida. Esta, híjole, le pueden sacar mucho provecho. Porque ya viene lo que es el 15 de septiembre aquí en México. Y bueno, Frida es todo un personaje mundial. No solo en México, es mundial. Frida es mundial. Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el topper. El topper para nuestra manzana. Voy a quitar mi tapete de silicón. Me voy a lavar un poquito las manos, chicas. Las voy a dejar aquí con la manzana de Frida. Para hacer el topper sencillo de Frida. ¿Vale? Y déjenme traer mi material. Les voy a enseñar mi material. Ya llegué. Miren, esta es mi cajita de como mil plumones. Y aquí tengo esta. Pueden hacerlo con cartulina. Con este... Esta es una de esas fichas de trabajo. No, ficha bibliográfica. Esta es una ficha bibliográfica. ¿Sí? Que la corté. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer uno rapidísimo. Se me ocurre. Fíjense bien. Vamos a poner el nombre de Frida. Frida, viva la vida. Creo que ese es... Viva la vida es uno de sus... De sus este... De sus lemas de Frida. Entonces... Voy a poner... La palabra Frida. Un corazoncito para que se vea así mono. Ustedes me dicen si voy bien o me regreso. Frida. ¿Sí? Frida. Frida. Y... Vamos a ponerle con negro. ¿Qué será? Viva. No, con negro no, chicas. No, sí, con negro. Ya. A ver. Vamos a poner... Viva. La. Así. Así voy bien o me regreso. Ustedes díganme. Y vamos a poner... La palabra vida. Esta tiene que estar... Bonita. Esta palabra. Yo creo que significa mucho. Viva la vida. Viva la vida. Como ven. Así o me regreso. Vamos a... Vamos a rellenar... Vida de amarillo. Yo sé que hay mucho amarillo. Pero... Me gusta mucho... Eh... Cómo luce el amarillo en las manzanas. Y más en este tipo de manzanas. Ahí está. Estamos haciendo nuestro topper. De Frida. Viva la vida. Vamos a ponerle... A este topper... A la palabra Frida. Le vamos a poner algunas líneas. Aquí. En las letras. De Frida. Vamos a rellenar nuestro corazoncito de rosa. Ahí está. Ahora... Vamos a poner... No le hagan caso a mi perra, eh. Anda ahí, loquis. Ahí... Se quiere meter a mi taller, chicas. Pero no. No la dejamos. Aquí le ponemos unos puntitos a... Al ladito de la palabra Frida. Vamos a ponerle también un poquito más de vida. ¿Qué les parece? En color azul. Le vamos a poner... ¿Cuánto tiempo duraría la manzana? Eh... Ahorita que... Bueno, si hace mucho calor... Dura unos cinco días o seis. Si está muy fresco, hace frío... Llega a durar hasta quince días. Probado y comprobado... Por mis niñas. Por mis alumnas. Pregunten de verdad. Probado y comprobado. Sin ningún problema. ¿Mm? Se los juro. Se los prometo. Que eso es lo que duran las manzanas. Aquí, miren. Le voy a poner como unas bolitas. A cada... Eh... Que es cada extremo de las letras de Viva La. Para que tenga como que otro... Otra forma. Y... Pues ya. A ver. Califíquenme. Ahí está. Frida, Viva la Vida. ¿Qué más? Se me hace como que le falta algo. Y no sé qué es. No lo sé. Le falta algis. Ah, ya sé. A ver, vamos a hacerle... Por acá. Le pueden hacer muchas cosas, chicas, eh. O sea, de verdad. Esto... Solamente lo estoy haciendo como improvisado. Este... Lo estoy haciendo muy, muy improvisado. Pero ustedes pueden hacerlo... Pero ustedes pueden hacerlo... Hacer muchas, muchas cosas con su... Con su imagination. Así. Así. Quiero hacer como si fuera una... Flores. Una flowers... Roja. Vamos a hacerla roja. Del centro. Sí, eso. Unas florecitas. Tienen razón. Háganse unas florecitas en sus toppers. Por favor, enseñenme... Cómo les quedan sus manzanas. El topper lo pueden pegar... Fíjense bien. El topper lo pueden pegar... Con... Este... Chocolate... O con... Silicón. Pero si lo pegan con silicón... Cubren su manzana con un polipapel... Para que no... Vaya... A... Tocar la manzana. ¿Ok? Porque eso sí es peligroso. ¿Sí? Ahorita... Yo voy a sacar mi silicón. Acuérdense que esta manzana... Únicamente... Única y exclusivamente es... Para... Mostrarles a ustedes... ¿Sí? Cómo hacer esta manzana. Esta manzana... Yo no la voy a vender... No la voy... A regalar... Nadie la va a ingerir... Es únicamente... Para que ustedes... Vean cómo hacerla. ¿Sí? Así que... Tranquilitas... No pasa nada. ¿Ok? La verdad es que ustedes pueden... Echar a volar su imaginación. Echar a volar su imaginación... Hacer... Varios diseños... De varias cositas... El chiste... Es que... Dejen salir... Su creativa... Y su emprendelover... Que llevan dentro... Yo sé que ustedes son súper creativas... Y... Tienen mucho potencial... Así que... De verdad... Voy a dejar que... Baje mi silicón... Ya para casi finalizar... ¿Sí? La estoy poniendo un buen de cosas... La estoy retacando de cosas... Porque además me acordé que Frida... En sus... En sus... En sus... En sus pinturas... En sus obras... Tiene como muchas cosas... Tiene como mucha vibra ahí... Extraña... Pero... Cañón... O sea... Está padrísimo... Ustedes... Dejen volar su imaginación... Es lo único que les digo... Dejen volar su imaginación... El chiste es que se vea... Viva... O... Viva... Su... Su imagen... ¿Sí? Aquí vamos a ponerle a lo mejor... Una sombra amarilla... Las letras de Viva la Vida... Que no me convencían... Porque se veían como muy... Muy serias... Ahí está... Sí... Ya me gustó... ¿En cuánto se puede vender? Bueno... Si tú vas a... Vas a hacer la pura manzana... Le pones un moñito... Eh... Yo... Mis precios... En dónde vivo... Eh... Estos precios son personales... Yo las doy... Desde... Eh... Treinta y cinco... Cuarenta y cinco... Dependiendo del tamaño de mi manzana... ¿Sí? Pero tampoco se guíen... En mis precios... Porque cada una... Cada quien... Vende... Dependiendo... De... De... El summercado... ¿Vale? O sea... Es bien difícil... Que yo les pueda decir... En tanto... La pueden vender... Porque además... Yo las manzanas... Les compro... De mayoreo... ¿Sí? Entonces... A mí... Pues me salen mucho más baratas... Miren... Aquí tengo un moñito... Que voy a aprovechar... Nada más que... Que mi silicón quiera salir... Claro... Y le voy a poner un moñito... Y le voy a poner un moñito... A mi manzana... Justo aquí... Anda de necio... Ahí está... Y vamos a dejar que seque... En lo que seca y se las presento... Vamos... A platicar... ¡Ay! Se me están cayendo... No se vayan a marear... Ahora sí chicas... A ver... ¡Ay! Ya... Ok chicas... Ya estoy viendo un poquito sus comentarios... ¿En cuánto la pueden vender? Bueno... De 35 a 40... Gracias... Qué bueno que les gustó... Unas florecitas... Un corazón... Quedó súper... El chocolate... Yo utilizo al pez... Sí, Caro... Yo utilizo al pez... Sí... Pero pueden usar el chocolate que ustedes quieran... De hecho... Este... Eh... El color que ustedes quieran... De hecho... Miren... Esta manzana se presta para que ustedes jueguen con los colores... Pueden utilizar... Cualquier color de chocolate... Pueden hacer... Déjenme hago para acá... Cualquier color de chocolate... Eh... Pueden ponerle cualquier... Eh... Color de florecitas a Frida... O sea... Pueden jugar con muchos colores... Pueden hacerlos... Personalizar su... Su manzana... Ya quedó lista... Quiero que vean... Cómo luce la manzana... Es sencilla... Pero quiero que vean... Vean qué bonita luce... Qué diferente se ve con el moñito... Y con el tope... Miren... Así sencillita se ve hermosa... Y ustedes la pueden presentar poniéndole encima... O va más en debajo... Con un... Este... Con un capacillo... Por ejemplo... Vamos a ver qué capacillos tengo... Uno a Doc a Frida... Déjenme ver... Chicas... Estoy buscando... Busca, busca... Pero no encuentro uno a Doc a Frida... Qué bárbara... Qué bárbara soy... Bueno... Le pueden poner un capacillo... Cualquier capacillo que ustedes vean... Que quede a Doc a Frida... Ese le pueden poner... Porque no encuentro uno... Pero ahí vean... Vean... Así es como nos queda nuestra manzana... Decorada de Frida... Sí... Sí usé... Eh... Usé... Chocolate al pez... Sí chicas... Usé... Chocolate al pez... Sí... Espero les haya gustado esta clase... Espero les haya servido... Si tienen alguna duda... Contáctenme... Y con gusto... Voy a resolvérselas... Acuérdense que... Eh... Tengo varios tutoriales... No... 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 No se tiene que remojar... Yo no lo remojo para nada... Ok... Chicas... Este... En mi canal de YouTube... Tengo varios tutoriales... De diferentes decoraciones... En manzanas... En paletas de bombón... Eh... Con Royalizing... Tengo muchísimos... Tengo varios postres... Así que... Si ustedes se quieren dar una vueltecita... Se las agradecería mucho... No olviden suscribirse al canal de YouTube... Y regalarme una manita arriba... Vale... También tengo... Eh... Pueden seguirme en mi perfil... Pueden seguirme en mi página... Oficial... Que es... Adri Vásquez... Adi Delicatesen... Y recuerden que... Este mes... Estoy de manteles largos... Estamos de manteles largos... En Adi Delicatesen... Porque cumple 7 años... Adi Delicatesen... Así que... Recuerden que tenemos... 40 cursos en línea... En 100 pesos cada uno... Y si compran 3... Les regalo 2... Y si compran 5... Les regalo 3... ¿Sí? Entonces... Váyanse a mi página... Váyanse a mi perfil... Ahí tengo la promoción... Esa promoción se acaba el 13 de julio... Y el 14 de julio... Comenzamos con otra promoción de aniversario... De diferentes cursos... Tenemos más de 90 cursos en línea... ¿Vale? Tiene... Sí... Sí tengo tienda... No es tienda física... Nosotros hacemos lives... La Miss Pau... Y yo hacemos lives... De ventas... De materiales... Repostería... La Miss Pau... Los hace lunes o martes... Su servidora... Los hace jueves... O viernes... Por... Directamente... Desde nuestro perfil... Así que... No olviden... Está padrísima... Estuvo... Están increíbles... Los precios... Y damos unos precios especiales... Para... Las chicas que... O los chicos... Que están... En nuestros lives... ¿Vale? No... 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 El chocolate sucedáneo... Es diferente al chocolate real... El chocolate sucedáneo... Tiene muy poca cantidad de cacao... Son más grasas vegetales... Y no necesita temperarse... El chocolate real... Como es el... 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 Turín... Como es el cacao... Esos tienen que temperarse... Para poder ser utilizados... ¿Ok? Chicas... Chicos... Les agradezco muchísimo... 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 Que hayan estado aquí... En esta clase... Espero les haya gustado mucho... Y les haya servido... Soy su amiga... Adri Vásquez... De Adi... Delicatecen... Recuerden seguirnos... Y... Compartir este video... Para que mucha gente... Pueda ver... Esta creación... Que hicimos solamente... Para ustedes... Recuerden que este video... Va a estar... Próximamente... En el canal de YouTube... De Emprendete... Compartan nuestra página... Todas estas clases... Son gratuitas... Y estamos en... Comunión... En conjunto... Con otras... Dos o tres páginas... Que también... Nos están regalando clases... Así que... Aprovechen las Emprendelovers... Aprovechen estas clases... Porque son... De todo corazón... Para ustedes... Cuídense mucho... Les mando... Un beso... Y un abrazo... ¡Gracias!